Hola bellas y bellos, ahora si me presento, soy la Fran, comunicadora audiovisual y maquilladora y hoy les vengo a mostrar como hacer un maquillaje que subí a Instagram y me pidieron que hiciera el video La verdad es que es un maquillaje muy sencillo y los dejo con el maquillaje Un besito a la Clau, que fue la que me lo pidió Y si quieren ver más cosas que salen en mi Instagram o algo específico, escríbanme por mis redes sociales Siempre frangarcia-makeup Besitos Lo que primero vamos a hacer es, primero yo ya tengo limpio el rostro, me lavé la cara con mi jabón especial de rostro Y luego utilicé, no sé si la den bien, pero es la crema de la Roche-Posay Tolerant Que es la que uso en mi rostro y la verdad es que me funciona perfecto Entonces, en este caso voy a ocupar esta brochita Que tiene una Beauty Blender No, una Beauty Blender es una... La compré en una página china Pero cumple la misma función La voy a humedecer un poco Y voy a usar mi amada BB Cream de L'Oreal 5 en 1 Que a mí me funciona perfecto Yo tengo la piel oleosa en la zona T Y bueno, tengo imperfecciones, como ustedes pueden ver Pero a mí me funciona increíble Esta brochita es muy cómoda Me permite Debo quitar el producto En mi piel Chicas, recuerden que estoy haciendo una promoción por el Día de la Madre Donde le puedes regalar a tu mamá un maquillaje diario O una clase de automaquillaje con sus productos Pregúntenme ahí por... Al correo frangarciamecap.com O a través de mis redes sociales El valor de la promoción Pero creo que es un muy buen regalo Que no hay edad para aprender a sacarse partido Y un regaloneo a la mamá Está genial Lo que aparece en la foto es mi madre Y ella quedó encantada Con que yo la regaloneara y la maquillara Lo bajamos hasta el cuello siempre Para que no quede la raya Un poco se las orejas Yo estoy haciendo exactamente el maquillaje de la foto Yo no uso corrector Porque no tengo grandes ojeras Pero si tú las tienes Podemos hacer otro video para aprender a taparlas Con una brocha de polvos Vamos a los polvos Como ya han visto algunas en mi Instagram Yo estoy ocupando estos polvos Que son los Coral de Wet n Wild Hay varios tonos Y la verdad es que me funcionan muy bien Y voy a ocupar Este rubor De Milani Que se llama Luminoso Es muy conocido Ahí está Luego hago Voy a insert de los productos Y este es como un Coral Dorado La verdad es que es precioso Como lo aplico yo Con esta brochita Que es de Real Technique Y yo sonrío Y desde la manzanita Hacia atrás No muy cerca de la nariz Con los dos dedos De la nariz Hacia atrás Y Movimientos circulares Hacia atrás Hacia atrás Y hacia arriba Porque siempre queremos levantar El rostro Yo hace un tiempo Encargué cosas ELF Que son muy económicas Allá en Estados Unidos Y encargué estos Colores sticks Y la verdad es que no los había ocupado Y ahora me sorprendió Este Que es como un color Dorado Anaranjado Se llama Golden Peach Y es un iluminador Así que me lo pongo aquí Solamente en esta área Donde quiero iluminar Quizás un poquito Por aquí Y Paso muy importante Que lo hice con Javier Baito Y hay que hacerlo con todo el mundo Ordenar Y peinar Las cejas Y rellenar Los espacios Que esto no tiene Es conveniente En este caso Yo tengo el Brow Wiz De Anastasia Pero hay Un millón De cosas Con las que lo puedes rellenar Ejemplo Esto de S Que lo encuentran En DBS O en tiendas de maquillaje Y es muy barato Pero en este caso Yo lo voy a hacer Con este lápiz Que tiene por un lado Un gupillón Para esparcir el producto Y por el otro lado El lápiz Bueno yo no soy muy partidaria De esas cejas Perfectas Que vemos en Youtube Y que se las enmarcan Pero cada uno Con su gusto A mí me gusta Algo un poquito más natural Y Luego peinamos Para Fundir un poco El producto Y que no quede Así como marcado Y listo Paso muy importante Mientras te maquillas Ponte Blistick O bálsamo De labio Vamos a partir Con Esta paleta De Petricio Nude Que la verdad Que me tiene Muy muy contenta Porque Vale algo así Como 4.990 Algo así Y es súper Pigmentada Y los colores Son muy bonitos Siempre son como Imitación de las Naked Y la verdad Y la verdad Es que encuentro Que la relación Precio Caliada Vale la pena Entonces Voy a partir Con una brochita Como gordita Y la primera sombra Entonces La primera sombra Que es clarita La voy a poner En el arco De la ceja Para iluminar Y luego Con una brocha De lengüita De gato Las típicas Voy a aplicar El segundo color Que es como Un cobre Y la voy a aplicar En todo el párpado Si tú lo quieres Más cargado Puedes volver A ponerle un poco más Luego Con una brochita Para difuminar Voy a tomar El color mate Que está acá Este color mate Y lo voy a poner En toda La cuenca En la mitad del ojo Hacia afuera Si te pasa esto No te preocupes Ya lo vamos a arreglar En el caso De que te pases Para abajo Siempre podemos Volver a la brocha Y Como le queda Todavía un poco De BB Cream La pasamos Hacia arriba Y Solucionado Voy a agregar Un pelito Un pelito De esta sombra Más oscura Voy a dar Un toque Pim Y lo voy a aplicar En La B Del ojo En la B Esta B Esto es para darle Más profundidad Para que quede Más Impactante Yo como tengo Los ojos Un poco caídos Tiendo a no Hacerme Mucho abajo Hay veces Que me pongo El mismo color De la sombra Abajo Pero En realidad Tiendo a no hacerlo Que yo tengo Los ojitos Como hacia abajo Y Antes de hacerme El delineado Paso muy importante Voy a Encrisparme Las pestañas Hay muchas Que ocupan Encrespadores A mi no me gusta El resultado Creo que quedan Como Quebradas Pero cada uno Con su gusto A mi me resulta Mucho mejor Con La Conocida Cuchara De siempre La tomo Y la tiro Como cuando hago Una O sea No me tiro La pestaña Como hago Este movimiento Entre el dedo Y la cuchara Y bueno Ahora si Voy a ir Con el delineador Les tengo que hablar De este Delineador De Criolan Para mi Es el mejor Que he probado Este delineador Hasta cuesta Sacarlo con El desmaquillante No se va Pero con Absolutamente nada Y su punta Este es El Skin Liner De Criolan Y la punta Es como un plumón Como la tienen varios Pero Para mi Esto es Increíble Lo pueden encontrar En las tiendas Criolan Que hay una En el drugstore De Providencia Y su Como la casa matriz Está en Pedro de Valdivia Con Bilbao Ya Lo voy a hacer A esta distancia Y Pongo La punta A donde quiero Que esté mi línea Y Bajo Simplemente A la línea De las pestañas Aquí Dejo La más fácil Que he sido La línea De las pestañas Y ¡Tarán! Tus ojos se levantan Y tienes un Cat eye Gracias a este Lesbiscito Maravilloso Y queda El paso De la Más Pongo En la base Y giro Hacia arriba Y lo que Si hago Es ponerme Máscara En las pestañas De abajo Para que Se me abra Aún más Te pasa Esto Que te queda Como una Como la Lo paso Por debajo Para sacar El espesor Y el último paso Es opcional Yo voy a mostrarles Dos opciones Una es Este La ve al mate Que se llama Pink Passion De Jordana Cuesta 8.90 En el Preunique Todavía En el Preunique De Provincia Todavía Quedan Muchos Yo La otra vez Las que me siguen En Instagram Vieron Todos los que Compré No están Todos Pero hay Muchos Todavía Vamos a hacer Las dos pruebas Uno es con Este Que te mate Y la otra Es Únicamente Con el brillo O ponerle Este brillo Encima Este brillo También es Jordana Cuesta como 1300 pesos Esto depende Del gusto Si te gustan Los gloss Y este Es con gusto Puedes usar Solamente un gloss Y tu color de labio También Y listo Bellas No se olviden De desmaquillarse Todas las noches Un besito Y nos vemos En el próximo video Ojo que si vienen Más sorpresas En mi canal Y si quieres Contratar mi servicio O cualquier Quieres hacerme Cualquier pregunta En mis redes sociales Fran García Guión bajo Makeup Fran García Makeup Arroba Gmail Punto com Y Bueno Ahí en las redes Se les puede encontrar También Otro Un besito Bella y bellos Y nos vemos En otra oportunidad Un besito Trabajo